Blanca Cantú Guerra, presidenta de Canaco Servitur Silao, precisó que la 12ª edición del Buen Fin 2022, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre, podría dejar una derrama económica de 4 mil millones de pesos, destacando que la meta es superar el 75% de incremento en ventas que se registró el año pasado, principalmente a través de las plataformas digitales. Sector Servicio, Comercio y Turismo. Y vamos a aprovechar todas las herramientas tecnológicas, como les estaba comentando, en la cual el 85% de las empresas el año pasado dijeron que tuvieron un 75% más de ventas que en otros años posteriores. Entonces, ahorita, pues nuestra meta es de que suba más ese porcentaje en ventas locales. Aquí en Silao esperamos, a nivel nacional, fue una derrama económica de 195 mil millones de pesos a nivel nacional. Aquí en Silao esperamos que sea la derrama económica que genere de 4 mil millones de pesos. Cantú Guerra hizo una invitación a todos los comerciantes establecidos del municipio para que se sumen a la plataforma digital del Buen Fin, para ser acreedores a distintos premios que otorga la Concanaco Servitur por participar en esta estrategia comercial, afirmando que con dicho evento no solo hay beneficios para el cliente, sino también para el vendedor. Como ustedes saben, pues ahorita ya regresamos por el Buen Fin, que son cuatro días, empieza el día 18, termina el día 21. Queremos que todo el servicio de comercio y turismo de todo el Estado de Guanajuato, de todo el país, se sumen a la plataforma tecnológica que hizo con Canaco Servitur México y junto con la Secretaría de Economía, para la realización de que se sumen todos los comercios establecidos al Buen Fin. Esto trae beneficios, tanto el comprador como el vendedor. Ahorita, el año pasado, hace 4 o 5 años, empezaron con las promociones que da la Secretaría de Economía en premios. Luis Medel, Noti 13